Música ¿Cómo están mis amigos? Soy Fernando Piña y por supuesto estamos acá junto a nuestra casa de televisión Canal 8, Los Sauces TV, hoy es un día muy especial, 17 de diciembre aproximadamente, pasadito a las 15 horas 3 de la tarde estamos acá en un sector, bueno por supuesto dentro del perímetro de lo que es el estadio municipal porque estamos acá en la piscina municipal de Los Sauces y hoy, hoy le damos el vamos, hoy comienza la temporada estival y la verdad es que está espectacular el entorno, todo, hay grandes novedades y sorpresas después el encargado de deporte va a redondear, les va a aclarar toda la película para que ustedes se hagan su panorama y vengan a disfrutar en familia, los dejamos con estas imágenes y ya volvemos junto a ustedes y ya estamos de vuelta junto a ustedes y como lo prometido es deuda nos encontramos con el encargado de la oficina de deporte Daniel Mardones llegó el momento, llegó el día tan esperado por la comunidad sobre todo por los jóvenes que les gusta disfrutar del aire libre y de esta piscina magistral que tiene la ilustre municipal de Los Sauces, gusto saludarte Daniel No, el gusto mío, gracias Fernando, gracias Rodrigo en la cámara Bueno, como tú lo mencionaste, ya hoy día 17 de diciembre damos por inicio a la temporada de piscina acá en la comuna muy felices de poder entregar este recinto a la comunidad para que disfrute y logre cambiar un poco el calor que bastante se siente acá en la comuna Nos agobia bastante el calor, el sol, pero aquí el agua está y el entorno está para que pasemos un verano pero espectacular, me imagino que la piscina cuenta con todas las medidas de seguridad háblanos acerca de eso, vi salvavidas, vi gente que está encargada, vigilando creo que tenemos cámaras también para que todo funcione como un reloj Claro, así es, acá contamos con un salvavidas, Matías Alarcón ya tenemos 11 asistentes los cuales están trabajando con él ya también tenemos nocheros, dos nocheros que van a estar a cargo del cuidado del recinto de la noche y como tú ves acá está todo en norma, todo en regla ya que el servicio de salud ya no exige el cumplir con alguna normativa, alguna regla por la cual nosotros estamos cumpliendo aquello y bueno, acá nosotros tratamos de mantener el recinto en nuestras condiciones así como cada uno de los recintos deportivos de nuestra comuna y así como puedes ver, pues mira, los asistentes están salvavidas dentro de la piscina ya y eso Ahora quiero saber los días que va a funcionar la piscina y los horarios La piscina va a funcionar de martes a domingo el día lunes va a estar cerrado por temas de mantención y los horarios van a ser de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde Correcto, o sea, desde las 2, las 3 De las 3 De las 15 horas 3 de la tarde hasta las 19 horas 7 de la tarde Pero atención los sábados, atención comunidad, atención porque este anuncio que hizo ayer el alcalde nosotros no lo tenemos muy claro y yo sé que tú lo vas a replicar de muy buena manera y yo sé que esto va a causar aplausos para la comunidad va a ser muy bien recibida esta noticia, Daniel Efectivamente el alcalde ayer estuvo acá en el recinto estuvo supervisando, estuvo viendo en el estado para que hoy la comunidad estuviera a disposición en el recinto y bueno, anunció que la temporada de piscina va a ser gratuita para toda la comunidad saucina es decir, costo cero para la gente de los sauces Por favor, aplausos, aplausos ahí en el estudio por favor la gente, me imagino que esta noticia es muy bienvenida estamos pasando momentos muy difíciles y la gente de alguna manera, la piscina es para paliar algo de lo que se está viviendo a nivel país Bueno, Daniel como siempre es un gusto poder entrevistarte y poder conocer porque los tengas al tanto de todas las cosas que pasan en la oficina del deporte y todo lo que significa recreación Gracias a ustedes por hacer esta cobertura, por darle a conocer a la gente saucina la comunidad en general, nuestro espacio y en este caso lo que nos convoca es la temporada de piscina que dimos inicio el día de hoy así que muchas gracias a ustedes ya un saludo a toda la comunidad en nombre del alcalde del consejo municipal y lo invitamos a que vengan a participar a disfrutar de esta hermosa piscina municipal Daniel Mardones, ¿Quién les habla? Fernando Piña, Rodrigo García, Las Imágenes Somos Canal 8 Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete al canal!